Hace unos años, el utilizado como relleno sanitario en el oriente de la ciudad se ha convertido en un parque ecológico de 82 hectáreas. El 95% del Parque Cuicláhuac fue construido con materiales reciclados, donde se utilizaron 15.550 toneladas de PET reciclado para las geoceldas estabilizadoras, 1.140.000 toneladas de residuos de la construcción para la elaboración de concretos poliméricos, adoquín ecológico, grava y muros zampeados, 19.593 toneladas de plástico reciclado para la elaboración de madera de polietileno y 640.000 botellas de PET para la fabricación de postes de luminaria LED. Además, hemos plantado 33.295 árboles con un sistema de capullos que se degradan para convertirse en sustrato orgánico. Con la ampliación de humedales y la rehabilitación de lagos, se ha realizado el avistamiento de murciélagos y aves que viven, anidan o se alimentan en el parque y que han hecho en este espacio parte de su recorrido de migración. El Parque Cuicláhuac se ha transformado en un lugar de encuentro de personas de todas las edades, donde pueden hacer uso de la zona de juegos infantiles, foros al aire libre, un cartódromo, área para perros, el skate park olímpico, uno de los más grandes de Latinoamérica, área de parkour, campo de béisbol y un pilares. En esta tercera etapa, construimos un danzómetro y gradas con capacidad para 5.000 personas, una cancha de fútbol profesional, dos canchas de fútbol rápido y dos de usos múltiples. Además, configuramos un estacionamiento con capacidad para 260 vehículos y una ciclovía en la avenida Guelatao, desde la calzada Ignacio Zaragoza hasta Eje 8 Sur para facilitar el acceso al parque. Esta intervención ha recibido diversos premios y reconocimientos a nivel internacional. Y el ganador es... Este délo tú, este délo tú. ¿Lo digo yo? Está bien. Ok, listo. Felicitaciones al Parque Ecológico Cuicláhuac. Con el programa Sembrando Parques, recuperamos y reforestamos este espacio para fomentar la convivencia entre los habitantes de la zona oriente de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos. Felicitaciones al Parque Ecológico Cuicláhuac.